Y no ha emprendido obra alguna, pero eso sí, demostrando su temor y su pavor, se ha entregado a los brazos de esa agrupación priista, que es la antorcha que asesina. Esa agrupación que el año pasado se llevó más de 100 millones de pesos para construir alberques holípticas y teatros doblemente más grandes que el teatro del Estado. Y aún así, don Hipócrito sigue dándoles dinero a sus anchas. Ya está programando terminar esa alberca holíptica que únicamente va a servir para que los líderes de esa agrupación de vez en cuando se den un baño. Y también va a servir para que nos acostumbran estar cobrando los accesos a los campos deportivos. Y esto con la complicidad de ese presidente municipal, que es muy democrático y resulta por que los ratones priistas y que no vaya a decir que el presidente está mandado por X partido o por X funcionario. Nosotros no somos ratos de ningún funcionario, ni de Miguel Ángel Llunes, ni de mí, ni de nadie. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No!